La Comisión Europea aprueba adquirir en 2022 150 millones de dosis adicionales de la vacuna anticovid moderna. Era una opción presente en el segundo contrato con la farmacéutica estadounidense firmado el pasado febrero, que incluía además otros 150 millones de viales que se retiran este año, lo confirmaba en un tuit la presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen. Se ha reformado el documento para poder disponer de vacunas adaptadas a las nuevas cepas de coronavirus. Ya hemos firmado un acuerdo con una empresa para 2022 y 2023, anunciaba la Comisaría de Salud Estela Kiriakides. Y anoche se cerró un segundo acuerdo sobre vacunas con otra compañía para esos mismos años. Prepararemos avanzar con una cartera que nos ofrecerá seguridad ante las mutaciones. El contrato con Moderna permite adaptar las entregas a las necesidades de cada Estado miembro y asegura su distribución desde el tercer trimestre de 2021 hasta finales del año que viene. Los países de la Unión Europea también tienen la posibilidad de revender o donar los viales que no necesiten a naciones no comunitarias. Tras esta decisión, Bruselas se asegura disponerá de 4.400 millones de dosis.